Escrita por un español, pero es argentina, hecha por argentinos. Juan Carlos Rubio la escribe. ¿Y de qué se trata así un piquita? Bueno, es una obra que habla de unas ex compañeras que se juntan después de 30 años sin verse, que se dan cuenta que las tres se han desarrollado mucho o no, en sus vidas, y no tienen hijos. Y este es un tema. Mirá vos. La maternidad, el deseo de ser mamás, y algunas no. Pasan muchas cosas, pero es media misteriosa. Igual te digo, pasa mucho ahora que las mujeres deciden quizás por su carrera y no tener hijos. No sé, viste que cada uno está en la decisión, pero antes quizás como eran más amas de casa y que no querían tener su familia. Era una obviedad casarse y tener hijos. Y joven. Claro, y ahora no, viste, cada uno decide y las mujeres están mucho decidiendo por sí mismas, a decir, bueno, quiero vivir sola, sí, o me dedico a la carrera. Acá hay una que se dedica a la carrera, otra que le pasa a otras circunstancias, que la trotaré porque es como... No, lo tenemos que ir a ver, la vamos a ir a ver todos acá, ya dijimos, vamos a ir todos a verla. Sí, y trabaja Santiago Camanio, que viene a ser como el personaje donante, por así decirlo, porque le pasa muchas cosas. Pero en realidad la obra, que tiene mucho humor y es muy divertida, habla también de la formación de nuevas familias, o sea que no es solamente mujeres que quieren ser mamás. No, claro. Habla de hombres, porque Santiago tiene unos monólogos muy lindos hablando de cuál es la postura del hombre. Exacto. Y habla de la nueva formación de familias que ya no es la estándar. Exacto, exactamente. Totalmente, exacto. Tenemos que dar amor y... Totalmente, la verdad es esa, y que cada uno esté feliz como es y formando un hogar de la manera que se pueda. Exactamente. Y contanos dónde está la obra. La obra está de miércoles a domingo en el multiteatro a las 21 horas y los sábados hay dos funciones, 21 y 23 horas. Mirá qué bueno. Sí, muchas opciones para irla a ver, obviamente. El multiteatro está al Caguán y Corrientes. Perfecto, ahí está todo mandado. Y te voy a hacer una pregunta, ¿vos tenés una hija? Tengo una nena. Tengo una nena que come gracias a vos. Ay, no me digas eso. ¿Vos sabés cuántos me dicen que gracias a mis libros que he escrito pueden comer muchas familias y mucha gente? No, 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 nunca sea criatura, no sé. Ay, mi amor. Si le estás te cocinando, me regalaron tu libro. Cualquiera puede cocinar. Le mandamos un beso, le mandamos un beso a Olivia. Olivia, te mandamos un beso y qué suerte que comes gracias a mis libros. Y vos sos una chica ahorro, vos te gusta hacer las compras. Soy una chica ahorro y soy una chica de estos supermercados. Día, exacto. Sí, a mí me quedó no sabía si te lo podía nombrar yo. Sí, obvio. Sí. ¿Qué tienda tenés de día cerca? Tengo una de Federico Lacroze y Charlone. Ah, ¿y qué barrio es ese? Chacarita. Chacarita. Ahí, al toque. Al toque. Además están todos los horarios que yo llego abiertos. Eso, ese es el tema, porque viste con los horarios de teatro, la vida del artista, todo el mundo dice lo mismo. Que tiene como esa opción de decir, bueno, voy un toque. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Tengo todo, agarro las promociones, miro todo lo que está pegado. Genia. ¿Tenés la tarjeta de descuento? Tengo la tarjeta de descuento. Ay, muy bien, porque si no te la íbamos a regalar nosotros hoy. No, 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 tengo tarjeta. Qué genia, viste que ahora hay una que tiene para el llaverito. Yo tengo toda la de llaverito y la de la tarjeta. Ah, es una grosa total. Consumidora. Sos una genia. ¿Y a tu hija qué es lo que más le gusta comer? Ella es vegetariana. ¿En serio? Sí, porque desde que descubrió que el animal se comía y los quiere, empezó a darle besos a los churrascos. Mirá vos, bueno, mis hijos igual, mis hijos también se han hecho vegetarianos. Es la nueva era de los jóvenes. Sí, así que comen milagres de soja. Claro, tartas de verduras. Vicitos, visitos con arroz y mucho, mucho, mucho. Así que es más elaborada la comida que la tenés que hacer, no la relajas con un churrasquito y una ensalada. No, porque me vas a quedar semillitas y cositas para... Exacto, para complementar. La proteína. Me parece muy bien. Bueno, Silvita, escuchame una cosita. Tenemos que jugar nosotras. Ay, bueno, me encanta. Sí, bueno, pero antes te voy a mostrar las ofertas que Día tiene para nosotras. Miremos. Bienvenidas a la Escuela de Expertas en Ahorro. Solo por este sábado, 3x2 en papeles higiénicos y rollos de cocina de todas las marcas. Supermercados Día. Si pagas más, es porque querés. Y seguimos acá en Expertas TV con Silvina Bosco. Un lujo que nos damos acá en este programa. Y te vamos a hacer el desafío del juego que tenemos acá en Día. No te asustes porque es fácil. No es cocinar. No, no es cocinar. No es cocinar. Es cantar. Ah, que yo te he escuchado muchas veces. Así que... Te voy a escuchar. Así que es así. Vamos a la sección esta que se llama Cada día canta mejor. Y entonces vos, vamos a pasar nuestro hit día. Y vos tenés que en una partecita, cuando corta la música, vos si la sabés, la seguís. Y si no, perdiste. Yo creo que tengo que saberla. Tenés que saberla. Tenés que saberla porque además es como un... Sí, exacto. Es como un hit que se te mete, te mete por el cuerpo. A ver, maestro, música, por favor. Feliz día, día, donde nos encontramos todas las expertas. Hay más de mil productos por cada día. Para toda la familia, precio y calidad. ¡Ah, sí! Por el tono y todo, una genia total. ¡Uh! Dios santo, tan... Con el tonito y todo, te digo. Es la primera vez que alguien lo canta. Es un hit. Claro, exactamente. Bueno, así que ganaste. Mirá, tengo acá un regalito para vos, para que no hagas las compras hoy, por lo menos. Vuelve al teatro. Vuelve al teatro. Ahí está. Mirá, de paso mostramos acá. Mirá, ahí está. Tren se llama a la obra. Y le vamos a mandar un beso enorme a Pato Echegoyen y a Vivi Sacone también. Y a Santiago Camano. Y a Santana Camano. Y a Corina Fiorillo de Dirí. Está muy bien, dicho sea de paso. No, no te digo que... Hay que venir a verlo al teatro. Claro, lo vamos a ir a ver. Da ganas de esperarlo a la salida. Lo vamos a esperar. Así que, bueno, muchísimas gracias, Silvia, por haber estado acá. La verdad que un placer y un lujo que nos damos acá en Expertas TV. Así que muchísimas gracias. Seguimos en Expertas TV y quiero saber, Popochi, cómo hacen nuestras expertas para meterse en nuestro Facebook. Muy, pero muy simple. www.facebook.com barra día argentina. Todas concentradas haciendo la tarea para el hogar. Hoy te preguntamos qué alimentos sanos incorporás en tu desayuno con el hashtag DesayunoSanoDía. Seguimos ahora. Adiós. Gracias por ver el video.